Don Tomás Cortés Morales Y acá peché, que acá peché Para que lo disfrute mi amigo Juan Carlos Zagarell Llegó la canción que tanto esperaba Hasta las seis, hasta las seis de la tarde 15 de octubre de 2017 Chihuahua, Chihuahua Falta, falta, poquito tiempo nada más Y si yo ando tomando ¿Qué pasa? Es nomás por ti ¿Quién, quién, quién? Por ti Por aquella ingrata Por ti chiquitita Y yo ando de cantina a cantina Nomás por tu culpa ¿Quién? Nomás porque yo no me traía tus regalos Ay, ay, ay Pero qué recuerdos compadre Saludos cordiales para los amigos de los encuentros Escuchándonos cantando Balomí Para la familia Pecher Sí, señor Los amigos del paraíso La familia Cortés Chávez Saludos cordiales Con mucho cariño al supremo Cayo Samba Allá en el paraíso Pequeño Ángel Mario Sigue, 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 sigue siendo hermosa Sigue, sigue siendo hermosa Sigue siendo el rey Con tu peces Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! Pero si te voy a arras Sigo probando El cuartillo tú me quieres Si estoy hablando Es porque ahora me desprecias Que teniste mi vida Y yo coincido cariño Porque tú me abandonaste Porque tú me abandonaste Para olvidarte de mí Yo estaré lejos de ti De cantina en cantina Yo estaré lejos de ti Olvidando entre las copas de licor Yo estaré lejos de ti De cantina en cantina Y yo estaré lejos de ti Olvidando entre las copas de licor Ay, ay, ay Para que lo disfrute Y yo estaré lejos de ti Y yo estaré lejos de ti Sí, señor Sí, señor 1 de noviembre No importa Andar de cantina en cantina Algún día Algún día Te olvidaré, mujer Y sigo tomando Y sigo tomando Bailando Y escuchando a la cariñosa En Sanquimán Porque no hago más Que pensar en mi vida Te lo pagarás ¿Qué pasó pues mi amigo chino? ¿Qué pasó? Recordando allá en el colegio Recordando que cosa compadre Aquellos minutos iban a ser los últimos en la vida de mi amigo chino Ahora sí No se peleen, no se peleen Se viene el cambio, así que paciencia Despacio, despacio Es casi, es casi El amor nunca se vende Ni se compra Mucho menos si alquila, nomás se regala Claro que sí No se alquila, solo se presta Para la gente de Zonfango Para todas las viudas Aventura que a Caín, el hombre enamorado Nos vamos para Zonfango próximo 4 de diciembre Ahí para las hermanitas con un sol La grabosa, a veces más tarde Vení de acá de Chihuahua primero Y para toda la familia con un sol La asociación de la cuentería de Santo Tomás Apóstol De José González 19, 20, 21 y 22 de diciembre La cariñosa que me ha ido Con ese tema saludamos a nuestros amigos Allá en la región americana Para ti, chiquitita Con mucho cariño Aunque la puerta esté cerrada con tres cantadas Yo les conté tres más Yo les conté tres más ¡Gracias por ver el video! 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 Dos noches Vamos a complacer Claro que sí, cómo no Vamos a complacer Entonces, comienza maestro Oye, mi Diosito santo ¿Por qué me quitaste a mamá? Si tú te necesitabas Más te necesito yo Oye, mi Diosito santo Tú te viste que va de bueno Abra la puerta del cielo Y te apagé mi mamá Estaba con mucho cariño Para todas las vidas, hermanas, madrecitas A ver, nos hagamos el cielo Quiero chaparrita Arreparrata, la linda y hermosa, madrecita A ver, en la gloria Florepa mamá Florepa mamá Le traigo a su tumba Porque duerme ya Florepa mamá Florepa mamá Le traigo a su tumba Porque duerme ya Oh, 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 oh Y perna seré cariñosa ¡Lleva el diablo! ¡Utra vez! Siempre para antes Siempre para antes ¡Ah, ah, a! ¡Ah, el divamco! ¡Que amor! ¡Que, que, que! Sigue la cumbia, sigue la cumbia, maestros Me voy, pero no me he dejado Me voy, papá, claro que sí, ya me voy Me voy, papá, claro que sí, ya me voy Me he dejado mi tierra y mi hogar Me voy esperando a encontrar Dinero y se te va a dar mi hogar Me voy y no sé si volveré No sé qué me espera por allá Le pido a mí, Dios, no va a pasar Pues quiero regresar a mi hogar Me voy, me voy, no sé si volveré Me voy, me voy, me pido a Dios volver Me voy, me voy, no sé si volveré Me voy, me voy, te pido a Dios volver Swift, 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 pero con mucho Swift. El sabor juvenil y cariñoso, la cariñosa que va a ir, el maestro Octavo, con el pez, el espejo de la Tazura. Acompares, Francisco, con el show. Buenas tardes. Maestro, suplacéame con el morro de Jaime. Por favor. Por favor. Quería. Acompares, Tomás Cortés, Morales. Acompares, Mario Pérez. Juan Cortés, San Tomás, Conés y tú. Acompares, morro de Jaime. Para morro. Porque somos así internacionales. Juan Cortés, San Tomás. Mira, vamos a caer. Buenas tardes. ¿Cuáles son las evidencias? Juan Cortés, San Tomás, Conés y tú. Mira, vamos a caer. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.